Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores. Startuperos. Invitados. Todos habrán escuchado en las noticias que salió una nueva ley de alquileres. Y que, evidentemente, a cualquier persona que alquila el inquilino o bien el propietario, de alguna forma u otra le va a tocar. Por eso lo que nos interesaba en este momento era charlar un poquito con una experta o con un experto para ver cómo va a impactar esta nueva ley de alquileres en los precios, en la oferta, en la demanda. Así que, bueno, la traemos, la vamos a llevar al aire, la vamos a llevar al aire a Sabrina Cocconi. Ella es abogada y corredora inmobiliaria y responsable de la oficina RIMAX Power. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Vos? Muchas gracias por estar acá en Startuperos. Por favor, gracias por la invitación. Un placer. Bueno. Sabrina, bueno, a ver, la introducción que hicimos salió en la nueva ley de alquileres. Muchísima gente en la Argentina alquila o tiene un inmueble que lo está alquilando. Esto genera cierta incertidumbre, muchas veces por el desconocimiento, no a veces porque es bueno o malo, sino que el desconocimiento. Contanos un poco cuáles son estos cambios que trae la nueva ley. Bueno, vamos a hablar de la reforma. La ley 27.551, ¿sí? Nos ha reformado el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer término, algo bueno introdujo el domicilio electrónico, ¿sí? Las partes pueden poner en sus contractos los domicilios de mail para poder comunicarse. Esto va a facilitar las comunicaciones y las notificaciones entre las partes, ¿sí? Otro punto que modificó fue el artículo 1196, que, bueno, antes se pedían alquileres anticipados, ahora pusieron un tope, no más de un mes, ¿sí? No más de un mes de adelanto de alquileres como anticipo. También cambió el depósito. Antes se pedía un mes por cada año de contrato y esto equivalía al último semestre. Ahora, con las reformas, como tope, no se puede pedir más de un mes de depósito equivalente al primer mes de alquiler, ¿sí? Y cuando el locador lo restituya, lo tiene que restituir ajustado. Ya vamos a hablar de los ajustes. Y que no se puede exigir barajave. Todas estas reformas, vale aclarar, que son para vivienda, no alquiler comercial. No ha cambiado nada en alquileres comerciales ni en temporarios. Las reformas fueron para habitacional, ¿sí? Ok. Una de las reformas más importantes son el plazo mínimo, el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Mínimo para vivienda tres años, antes era dos, ¿sí? Otra cuestión que cambió también es acerca de la conservación de las cosas. Para las reformas urgentes que el locatario tenga que hacer en el inmueble porque no pueda gozar de las cosas, tiene que intimar al locador, al dueño, que en 24 horas se las solucione. Para las no urgentes le tiene que dar un plazo de 10 días para solucionarlo. Si el locatario no lo hace en estos plazos, el locatario puede descontarlo del alquiler, ¿sí? El inquilino lo puede descontar del alquiler. Digo, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Porque son varias. Bien, se agregó también anteriormente, en cuanto a las cargas que grababan la cosa, me refiero al ABL, el impuesto inmobiliario, en provincia el propietario pagaba el impuesto inmobiliario y el ABL se lo trasladaban al inquilino. Y en capital, como el inmobiliario y el ABL viene todo junto, el ABL se lo trasladaban al inquilino. Bueno, ahora ya no, no puedo contar en contrario. Acuérdense que todo lo que es locaciones es de orden público, las partes no pueden disponer lo que quieran, tienen que respetar esas cuestiones. Ahora, Sabrina, te hago un punto en ese dato. Ahora, digamos, quien pagaría el ABL o quien pagan los impuestos municipales o provinciales entonces va a ser el propietario del inmueble. Pero, digamos, sería un poco iluso pensar de que no lo va a trasladar a precio. Se lo va a trasladar, sin duda, sin duda. Ya se trasladaba. Así que eso, pero bueno, la ley lo vino a aclarar. Ok. Para que no haya confusión entre las partes, pero seguro se va a trasladar, no tengo dudas. Y también respecto de las expensas extraordinarias y ordinarias. Las ordinarias, porque son del uso diario de la cosa, lo tiene que pagar el inquilino. Y las extraordinarias, el propietario, ¿sí? Un tema importante. Comentaste el tema de los ajustes. Bien, ajustes, sí, importantísimo. Hoy si hacemos un contrato, lo único que vamos a saber es el precio del cano locativo del primer año. Porque ya para el segundo y tercer año, la ley trajo una manera de ajustar los alquileres. Esto se va a ajustar de la siguiente manera. Se va a ajustar con un índice combinado por militares, ¿sí? Y se va a usar el índice de precios al consumidor y el índice de remuneraciones imponibles de trabajadores estables, RIPTE. Que somos nosotros los abogados para la ley de ART. Esa combinación de ajuste que lo va a calcular el BCRA mensualmente y lo va a publicar, es el que vamos a usar para los contratos de alquileres. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, no sabemos cuándo va a ser el cano locativo en el segundo y tercer año. Tenemos que expresar el primer año de alquileres y expresar este ajuste de acuerdo a la ley. Está prohibido otro tipo de ajustes. Y Sabrina, buenas noches. Te saluda, Sabrina. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué pasa con los contratos de alquiler que ya están en curso, digamos, previo a la ley? ¿Sufren algún tipo de modificación? Bueno, es importante decir que la ley se publicó el 30 de junio de este año y entró en vigencia el 1 de julio en adelante. No hay retroactividad, con lo cual esta nueva ley, la 27551, se aplica para los nuevos contratos. Los contratos ya vigentes por el decreto 320 barra 20 de este año, artículo 3, el decreto de necesidad de urgencia, se prorrogaron automáticamente por el tema de la pandemia. Entonces, están prorrogados los que están vigentes hasta el 30 de septiembre del 2020, de este año. Bien. Sí. Sabrina, vos sabés recién como lo que me comentabas vos el tema de los ajustes. A mí automáticamente me surgió, y me imagino que a cualquier propietario, eventualmente le puede surgir la misma idea que se me acaba de pasar por la cabeza a mí, diciendo, Hace cuatro, hace algunos años atrás, había un cierto maquillaje sobre el índice de precios al consumidor. Esto, digamos, hoy, eventualmente el propietario lo puede pensar de la misma forma de acá adelante, teniendo en cuenta que es un contrato a tres años. Yo con esto quiero decir, bueno, ante esta incertidumbre de que no sé qué cosa puede pasar con el índice de precios al consumidor, imagino que eso también lo está trasladando a precios. Sin duda, sin duda. A ver, como todo el mercado se regula después solo, oferta y demanda. Es decir, recién tenemos una ley muy nueva, con una cuarentena estricta. Yo, como martillera, todavía no he hecho un contrato nuevo con la nueva ley, porque entramos en sensación de actividades. Las inmobiliarias no están trabajando a partir del 1 de julio con la cuarentena estricta. Como te digo, no pudimos hacer contratos nuevos. Pero yo creo que vamos a empezar a hacerlo. Por ejemplo, el propietario todavía no sabe cuánto va a ser su rentabilidad. La rentabilidad hasta ahora ha venido muy baja en cuanto a los contratos de alquiler. Y sin duda que esto lo va a trasladar. Ya va a tener que empezar a pagar las cargas que graban en el inmueble. Como dijimos, el ABR, el impuesto inmobiliario, las expensas extraordinarias. Va a tener que denunciar esto fundamental. El contrato en AFIP. ¿Qué implica eso, Sabrina? Esto es un temón y temor que esperar a ver que la AFIP reglamente esta cuestión. ¿Por qué? Porque el propietario va a tener que extender una factura por el alquiler. Y hay que ver la situación impositiva del propietario. Si es inscrito en ganancias, va a tener que pagar ganancias. Va a tener que pagar ingresos brutos mensualmente, depende de la jurisdicción donde esté. A ver, no va a pagar IVA. No va a pagar IVA porque vivienda está exento de IVA. IVA no, pero la verdad es que es un tema impositivamente. Si bien esto es bastante más contable, pero se va a ver bastante perjudicado al propietario en cuanto a los gastos que vaya a tener que pagar. Claro, pero ¿y qué pasa con los monotributistas? Porque en ese caso, como decís vos, van a tener que facturarlo y el monotributista está siempre al límite si se pasa a responsable inscripto. O sea, ¿puede pasar eso? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Le he hecho la consulta a mi contador, mira. Sí, sí, claro. Se puede llegar a pasar. Es decir, por eso no es sencilla la cuestión. Hay que analizar a cada contribuyente en la situación que está y ver qué incidencia tiene este alquiler en su patrimonio. Pero sí. Acá es siempre, digamos, lo que hablamos. Porque muchas veces quizás esto puede decir, ah, bueno, ahora te agarra la bronca porque lo tenés que declarar. Y en realidad el problema no es declarar el alquiler, sino el problema en realidad son los impuestos que uno después tiene que pagar. Porque la carga impositiva sumado a esto, digamos, sería un poco ingenio pensar que el propietario esto no lo va a trasladar a precios. Y esto quizás deja fuera mucha gente. Bueno, o una persona que alquilaba un tres ambientes ahora quizás se tiene que ir a un dos. O aquella persona que tenía un dos ahora se tiene que ir a un monoambiente. Seguramente. Y esto, digamos, ¿ya hay una reacción del mercado inmobiliario en cuanto a los alquileres? ¿Y se trasladó a precios? ¿Todavía está, como no se puede cerrar operaciones, tan veremos? Es que es lo que te contaba. Todavía con la nueva ley no la hemos aplicado. Porque justo el día que salió, que entró en vigencia, el 1 de julio, vino la cuarentena estricta. Y las inmobiliarias, estábamos trabajando, gracias a Dios, pero ahora con la cuarentena estricta, el 1 de julio, no pudimos seguir trabajando. Estabamos cerradas las oficinas. No somos de actividad esencial. Entonces, contratos con la nueva ley no he hecho. Pero no tengo dudas que esto se va a trasladar a precios. Después va a regular, como te digo, el mercado después regula solo. El tema es que tampoco el propietario, si es inscripto en ganancias, pienso, no sabe todavía la incidencia que voy a tener en los impuestos del propio ganancio si le queda el otro año. Entonces, no es claro. No es claro. Todavía falta bastante por ver, me parece. Bien. Y Sabrina, ¿cómo está hoy en día el mercado inmobiliario? ¿Se vende más? ¿Se alquila más? ¿No hay operaciones? ¿Dónde está más fuerte hoy en día? Mira, la verdad es que hemos tenido bastantes alquileres. También ventas. Se está moviendo. Realmente, gracias a Dios, debo decirte que sí. Obviamente no tenemos el viento a favor, no hay acceso al crédito para comprar. Pero bueno, se está moviendo. Los precios van en baja, no hay duda de las propiedades. Y yo no sé ahora si el propietario haciendo estas cuentas con esta nueva ley no va a querer salir a vender su propiedad. Porque no hay rentabilidad. Es decir, tenemos una rentabilidad. Yo estaba mirando recién. ¿Cuánto es la rentabilidad de los alquileres? Viene entre, bajó de un 2% a 1,5 más o menos para el propietario. Y es muy baja. Entonces, el propietario también tiene que pensar. ¿Salgo alquilar? ¿O lo vendo a la propiedad? No, no. Claro. Si no, es cierto, ¿no? ¿Por qué? Sí, también con un contexto de tanta incertidumbre. Como que tal vez prefieren esperar para después empezar a tomar decisiones. Es decir, nosotros lo que le decimos a la gente cuando quiere vender es vendan ahora porque los precios van en baja de las propiedades. Esto es una realidad. Se van bajando y, bueno. De todo tipo de inmuebles está bajando, Sabrina, o más que nada los inmuebles de alto valor. Sí, el de alto valor. Los que están a... Te diría que el precio de la posición, como ha bajado también, va a incentivar a lo nuevo. Y si lo nuevo, que va a ser una oportunidad, va a arrastrar a que lo viejo base de valor. Claro. Entonces, ahí es un poco lo que estamos viendo. Excelente. Bueno, te hago una última, Sabrina, antes de cerrar. La gente hoy, o dentro eventualmente de 15 días, y volvemos a fase 3, como anunció el gobierno, o antes de esta cuarentena más estricta que arrancó la semana pasada, ¿se podía mudar o no se podía mudar? Sí, sí, sí. Antes del 1 de julio, sí, la gente se podía mudar, claro que sí. Los fines de semana, con permiso, estaba la regulación, ahora no recuerdo el decreto, pero sí, sí, sí. Hemos hecho mudanzas, sí, sí. Sí, claro. Sí, nosotros cerramos escrituras, tuvimos un buen mes de junio, pero bueno, la verdad es que la cuarentena, no te voy a negar, perjudica a todos. Me imagino. A todos los sectores, algunos más, otros menos, pero realmente todos los... Pero el inmobiliario, sí, no se frenó a cero. Gracias a Dios no se frenó a cero. Hemos implementado también las visitas vía web, con videos, y de manera tal que la gente pueda hacer una reserva a distancia, referéndum de poder ver la propiedad cuando se levante y se permita visitar el inmueble. En fin, hemos buscado la vuelta como para que la gente se sienta más segura, y bueno, también vino esta tecnología para quedarse, ¿no? El tema de los videos y poder ver la propiedad con videos más interactivos, con fotos más descriptivas. Bueno, no sé, uno tiene que poder ser creativo en todas las actividades. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina Recontra Clara. Bueno, gracias. Súper interesante, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un placer. Buena semana. Nos informamos, debatimos, escuchamos, y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Milenium 106.7. 106.7.